Ahora vamos a hablar así, es que era eso, viste, como si, es tan fácil de hablar. La verdad es que yo te digo, ahora yo lo tengo de cerca, me inhibió el tema de la capa, me mató. Sí, me sentí. No se notó, ahora sí es como que digo, estoy medio inhibido, pero bueno, vamos a arrancar con el programa. Pregúntate un segmento... Ah, no sabía. Sí, bueno, pregunto, va, va, va. Claro, es... Se la vanca. Se la vanca. Pregúntame. No, vamos a ver. Arráncamos, Georgie. Te dicen, no se sabe, ponen el hipotético caso que te queda la última cena. Decir, bueno, una cena... No, claro, así, bueno, le decí, ¿quién sería tú, Judas? Yo no soy muy católica, ¿es Judas? Sí, no, no sé yo tampoco. ¿Judas es el que lo traiciona? Claro, ¿quién? ¿Tenés a alguien así? ¿O con quién te sentaría? No, bueno, déjame terminar. A ver, para. Ah, discúlpame, dije Judas y dije... Claro, ¿quién sería tú? No, bueno. Me tomo el trago, por eso tomo. Chicos, pon orden, déjenla que termine y le pregunto. Claro, no me dejan terminar el... Termina. Claro, yo vengo... Dale, le quedo vos, claro. Claro, gracias. Chicos, me voy a llevar, no conozco. Claro, vos tendrías, ¿sabés quién podría ser? ¿Y con quién te sentaría? Bueno, última cena, decir escena perfecta. ¿Y con quién te gustaría...? Personaje histórico puede ser. A ver... ¿El Judas puede ser, no sé, una situación? No hace falta que sea una persona. Algo que vos decís... Y por ejemplo, para poner una situación que no me gustaría, sería una cena en una terraza en invierno. No, 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 eso no. No me gustaría porque soy refriolenta. Y si tuviera que elegir una persona, y tantas personas elegiría, pero creo que me gustaría cenar con alguien que nunca conocí. Y tengo dos, dos personas que me gustaría, pero... ¿Las puedo decir? Las dos. Bueno, una Lady Di. Me encantaría sentarme, una mujer que hizo tanto por... Por la gente. Por la gente, bueno, la reina de corazones y todo eso. Me encantaría con ella y con Gandhi. Con Gandhi me encantaría que me cuente cosas. No, te le dejaría así la cabeza y tanto preguntarle cosas, pero bueno, pobre Gandhi. Sí, me gustaría también. Bien, buena respuesta, ¿eh? No la esperamos, ¿sí? Yo, lo de Gandhi, sí, por todo lo que me venía. Bueno, pero... Sí, pero bueno, Lady Di me sorprendió. No, es una... Yo tengo libros grandes así de la vida de Lady Di, me gusta. Vamos con otra. Vamos. ¿Hay alguna decisión o... Sí, alguna decisión que hayas tomado en tu vida, que hayas dicho, bueno, gracias a Dios tomé esta decisión y cambió, me mejoró mi situación, por suerte supe elegir este camino? ¿Hay algo que te haya marcado en algún momento? ¿Algo puntual que recuerde? Yo no me acuerdo mucho del pasado. Te digo, la verdad, es una cosa que me cuesta a mí irme para atrás. No sé. No estás con cargas. Yo tomé muchas decisiones que agradezco haberlas tomado, pero ¿no me voy a poner a contrato el tiempo? Seguimos después, sí. No, 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 no. No sé, bueno, pongamos que una decisión importante fue quedarme en Córdoba. Claro. Fue muy importante y sobre todo porque yo ya la tenía María Amor. Yo era mamá y tuve compañeras que también eran mamás y decidieron, sin embargo, irse a Buenos Aires y dejar a su hijo acá. Y me parece una decisión muy dolorosa y yo no tuve que pensarlo. Yo dije, yo... ¿Natura? ¿Influencer o también o influencer en todas las redes sociales? Porque tengo entendido que también estás con tu canal de YouTube o arrancaste y lo dejaste. Pero no, no, no. Sí, arranca y lo dejé. Solamente armé una valija, mostré como armé una valija y nada más. Y nada más. Y quedó. Y quedó ahí. Bueno, pero... Pero te consideras influencer. Sí, sí, yo lo veo eso. Porque una cosa yo creo que... Por ahí el Instagramer termina siendo un influencer. Un influencer es aquella persona que puede influenciar, como lo dice el término, en otras. Entonces, por ejemplo, yo todos los días, antes de ir al gimnasio, me saco una foto y pongo. Yendo yendo. El otro dice dos historias. La verdad es que a veces que no tengo ganas, como hoy, que me darían ganas de quedarme viendo Netflix. Pero allá estoy, con la llovizna, con el frío y todo. ¿Y vos qué estás esperando? Yo te digo que lo vi el video, eso me dio cargo de conciencia por no haber ido. ¿Viste? Eso es ser influencer. O me empiezan, bueno, Fabi, tenés razón, ahí voy. Yo también voy. O en muchas cosas, no solamente en eso. Ahora, por ejemplo, estoy poniendo muchas frases así como espirituales o de la vida y qué sé yo. Y yo veo que la gente necesita mucho eso. Y la moda, por supuesto. Porque entiendo que para mí es, la moda es como un juego. No es como decir, a ver, me voy a armar un disfraz. A ver, ¿qué me pongo hoy? Pero sé que hay muchas mujeres que dicen, ¿qué me pongo? Tengo un cumpleaños y ¿qué me pongo? Entonces, es una ayudita. ¿Y qué consejo le das a esa mujer que está justamente como decir vos, ¿qué me pongo? ¿Qué tengo ropa de dos mangos? No, es que no hace falta, a ver, no hace falta tener, digamos, un montón de plata. Hace falta tener un poco de ingenio. Porque es la gran excusa, ¿viste? Yo te voy a decir algo. No tenía ni un cospel en el bolsillo y yo quería tener una campera de jean. Y no me podía comprar una campera de jean. Entonces, la señora del lado un día vino y nos trajo, le trajo a mi mamá unos jean y unos suéteres del hijo que ya no le quedaban. Y yo agarré un jean de marca, porque a mí los jean me los hace mi mamá, porque no me podía comprar. Yo agarré y dije, me voy a hacer una campera. Y entonces, le abrí la cremallera, digamos, el cierre, la corté así. Y las piernas me las puse en las mangas. Y fue mi campera de jean. Mi mamá me decía, pero Fadena, ¿cómo vas a salir? Fraza, así. No, tiene onda el jean. Y era mi campera. Que si no, no sé, ellos lo conten.